Este es uno de tamaño mediano chiquito Mira esto Ok, vamos a comer esto Hey gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hacer prueba de comida Algo que ya he hecho varias veces, solo que esta vez vamos a buscar cosas extrañas, diferentes Que bueno, si alguien más las ha visto anteriormente, yo no Así que voy a buscar cosas nuevas que no he visto, que me parezcan un poco raras Y eso será lo que pondré en el video Así que ahorita me dirijo para el supermercado, ya los veo Empanadas de ají Me acabo de encontrar una manzana amarilla, que le ponían golden apple o manzana golden Nunca en mi vida antes había visto algo así Bueno gente, ya estamos, ya tengo todas las compritas Hay algo que la verdad me asusta, que seguro lo he puesto en la foto del video Porque se ve bien raro y bien feo y bien picante Pero ya estamos listos, ahora tengo que ir para mi casa Y bueno gente, ya llegamos aquí a mi casa, ya tengo todo Ah, las empanadas de ají de aina se estaban congelando, así que las he puesto a congelar Pero el problema es que se me agarra luz en poco tiempo Discúlpenme si el video termina viéndose un poco medio oscuro Voy a hacer lo máximo posible para hacer todo super super rápido Así que vamos a empezar con Les voy a presentar las cosas Aquí en nuestras fieles compras de totus Mamá sabe ahorrar, que quede claro, eh ¿Qué tenemos por acá? Al final Algo increíble que me llamó la atención Que seguro lo vieron en el mismo totus Una manzana golden o manzana amarilla Nunca lo había visto, así que eso queda cool Siguiente, una bebida tenía que ver Es una cerveza de toronja y mandarina Yo no la había visto jamás en mi vida Nunca he probado una cerveza de toronja ni mandarina Así que vamos a probarle la cheliña Se ve buena, suena buena Para el final va a quedar Esta cosita Se me cayó Esto de acá Ají Ají Un ají, ok No me acuerdo el tipo de ají, pero miren Se ve picante Y no muy rico, yo diría Pero bueno, vamos a dar una probadita Ah, no, todavía, todavía, todavía Esto va a quedar por el final, por supuesto Porque va a saber feo Voy a sufrir Y a ustedes les gusta verme sufrir Así que vamos a dejar lo mejor para el final Empecemos con esta cara Y vamos a probarla Está buenísima Está muy buena, de verdad Los gustos de las manzanas varían Si es un poco arenosa, si no Si es más ácida, si es más dulce Pero a mí me gustan así un poquito arenosas No tanto Este está en su punto Y está como Dulcecita y perfecta Con un poquitito de ácido Buenísima Pasemos con lo siguiente La cerveza La popular Candelaria Es una cerveza independiente El nombre de estos sabores se llama Sunset Es de toronja y mandarina Chequen esto Si o no es increíble Es un Yoda Pero a la vez es un Un abrebotellas Un Quitachapas Un como sea que le llamen En donde sea que estés Pero me lo compré por ahí Está súper increíble La verdad Me gusta esto muchísimo Salute Mis queridos Amiguitos Esto merece una pausa Está buenísima Está increíble O sea La mejor chela En el Perú entero La verdad les estoy exagerando Pero para probar algo nuevo Diferente Y está súper refrescante Está buenísima Denme unos 15 minutitos Para que salga la empanada Y ya estamos de vuelta Ya tengo ahí La empanada Lista Calientita Buenas Así que vamos a darle Una probadita Está bastante buena Tengo que ser honesto Está buena Pero prefiero mi ajícito de harina Con su papita al costado Y su arroz No con empanada Ni pan Pero está buena Está buena Eso no le quita Que esté rico El sabor a la ají de harina Con el sentimiento La textura del pan Queda muy bien Así que si Está buena Me la voy a terminar Vamos con Agh 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 Feo, feo Me ha dejado con un sabor Horrible Una sensación A la garganta Horrible Siento Siento que voy a vomitar En serio Agh 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 No No Agh 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 Esta estupidez Sabe horrible No la pruebe Agh 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 Sabía Y bueno gente Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo este video Que los haya entretenido Agh Sigo con el sabor de la Agh 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 me recuperé un poco, así que nada, todo regresa a la normalidad, yo la verdad que si estoy enfermo igual no creo que sea una justificación para que deje de hacer videos, es algo que me encanta y que haría no importa cual sea la situación por la que esté pasando, así que quiero dejar eso claro y se vienen cosas increíbles, la próxima semana, este fin de semana y en meses y en años se vienen cosas increíbles, todo subiendo para arriba, para arriba así que los veo en la próxima los quiero muchísimo, gracias por ver chau chau